Si recuerdan, estábamos viendo las diferentes sociedades occidentales, estábamos viendo específicamente Los Ángeles, Nueva York, bueno, California, Nueva York, de cómo se han vuelto en candela, lugares que son súper woke y la degeneración que hay, la falta de orden que hay, las personas en la calle, la miseria, la falta de higiene, todo lo que se ve. Y aquí tengo incluso más ejemplos para compartir con ustedes, este es uno de Vancouver, en Canadá, Canadá en estos momentos es como uno de los paraísos woke, pero sí hubo una época que era considerada como tremendo país, como yo me acuerdo cuando era más pequeñita siempre escuchaba como wow, Canadá, Canadá, tiene sus cosas buenas evidentemente todavía, pero siempre escuchaba cosas súper buenas de Canadá y ahora todo lo que escucho son puras cosas muy woke. Yo también vivía cuatro horas de Canadá y siempre me quedé con ganas de ir porque siempre me llamaba muchísimo la atención. Vancouver está compitiendo con San Francisco y Filadelfia para las peores ciudades en North America. San Francisco y Filadelfia, ambas ciudades-estado y son ciudades súper lindas y totalmente, sobre todo San Francisco, no queda nada que escriba ahí. Ninguna ciudad del primer mundo debería verse como esto. Vamos a ver Vancouver lo que parece. Que parece una invasión zombie, parece literalmente un mundo de zombies. Todos son zombies, súper, da miedo, pero también es súper triste, súper triste que hayan tan personas en ese estado. Y en un país como este además. ¿Cómo ayudamos a esas personas? Sí, que es lo de fentanilo. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Esto es en el Paseo de las Estrellas. Brutal. Literalmente zombies. Yo recuerdo cuando estuve en San Francisco y cuando esto no estaba ni tan malo porque fue como 2019, casi 2020, no estaban ni como esta hora. Y recuerdo que de las... y he visto muchísimas personas así de este estado, personas homeless que están así, porque por vivir en Estados Unidos obviamente lo ves mucho. Pero aún así, las peores personas que vi fueron en San Francisco en esta época y no estaba como hoy. Recuerdo que había un hombre que parecía que estaba poseído completamente. O sea, la forma que... un hombre normal, incluso joven, y estaba como gritando en la calle y diciendo cosas, pero de una manera que parecía literalmente poseído. Estaba como... o sea, no lo voy a imitar, pero era horrible. O sea, me impactó esa imagen de por vida. Y he visto muchas cosas así en Nueva York, etcétera. O sea, pero esta imagen en particular me impactó. Imagínate estar de vacaciones en California y estar pasando por el paseo este de las estrellas y estar viendo esto. No, 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 no. Horrible. Estuve en Los Ángeles, tuve una cita en el centro, en un canal de televisión y me aterré de lo que vi. Tuve que caminar... perdón. Tuve que... ay... Tuve que caminar varias cuadras para llegar al canal. Había más de 50 zombies homeless en el camino. Y así Nueva York. El fentanilo terrible epidemia en Estados Unidos. Está acabando con la juventud y los tiene en la antesala del pateón. Del panteón. Miami también hay varias gente así, pero no a este nivel. Uno, la crisis de los opioides. Dos, la coladera que es la frontera. Tres que pueden vivir años drogándose sin necesidad de trabajar gracias a las limonas que les regala el Estado. Lo que fue la cuna de todo el progreso y de la mejor época de Estados Unidos terminó en la decadencia absoluta. Por un gobierno woke que ha sido incapaz de resolver los problemas. Y más las cosas que han vuelto esto un lugar invivible. Bueno, y todavía quieren a Kamala. Así que prepárense. Se viraliza la reacción de un turista alemán hace unos días al llegar a una estación de tren en Polonia y no encontrar cientos de inmigrantes africanos y asiáticos. Y tenía otros clips que ahora no me aparecen, pero también en Polonia y no se acuerdo si era Rusia. Aunque sí hemos visto anteriormente clips, por ejemplo, en Moscú. Y cómo no hay nada de esto. O sea, no tienen nada que ver. Habrá algo de ello, como es normal en cualquier ciudad grande, pero no tienen nada que ver. Y esto es en Polonia. Entonces, mucha gente nunca lo querrán ver así, pero es como... Qué casualidad. Qué casualidad que son los lugares muy woke que están de esa manera. O sea, entiendo en un barco sin policía, sin accidentes y sin angustia, ¿sí? O sea, son normales espantables en un barco. No lo conoces ni siquiera. ¡Ah, qué maldito! ¡Eso se ve bien! Orden, limpieza, higiene, control. Gente normal y no gente que con solo verlo te asustas. ¡Eso es tan maldito! Yo aquí en el barco solo vi Polonia. ¡Eso es tan maldito! Polacos. ¡Eso es tan maldito! Yo tengo un shock de cultura aquí en Katowice, en Polonia. ¡Eso es tan maldito! O sea, solo miren esta imagen. Gente normal, tranquila, esperando su tren. Un tren de esto. Es que ni siquiera que se iba a ir a Estados Unidos, o iba a ser Nueva York, pero por ejemplo en París también es una locura. También sería una locura. Y sobre todo, un lugar como Nueva York, buena suerte. Buena suerte las cosas que vas a ver. Uno de los choques culturales de cuando uno va a Polonia es precisamente este. Solo veo polacos y luego algún turista europeo. Viven felices. Están en la cresta de la ola. En cuanto a crecimiento, crean familias y no les ha hecho falta incubar el genwalk hasta hace poco. Probablemente el país más seguro en Europa ahora mismo. Veamos esto. El más bajo desempleo en la Unión Europea es Polonia. El más alto GDP después de la COVID en la Unión Europea es Polonia. Uno de los más bajos en la Unión Europea es Polonia. Wow, escuchar a un político decir eso no pensarías que lo verías, ¿eh? Con el tipo de cosas que uno está acostumbrado a escuchar, no parece ni real que hay alguien diciendo eso. Dime este, no me dame estos argumentos sobre el populismo, porque esto es un hecho. Esto es tu dato, desde Eurostat. Así que no necesitamos tus ingenieros, no necesitamos tus doctores. No nos enseñe, no nos enseñe sobre la democracia, porque sabemos lo que es la democracia. Así que aprenda de Polonia, sea como la Polonia. Muchísimas gracias. El más bajo desempleo. Amirable. Pues eso. A ver esto. Milton Friedman perteneció. Bramán, lo que dice Donovan, ¿tú crees, como dice mi ley, que ellos son libres de hacer con su vida lo que quieran y que esa es su libertad si quieren destruirse siempre y cuando no afectan al bolsillo del contribuyente? No tengo una respuesta como tal para darte, porque no sé, es un tema complejo y tendría que informarme más, pero es que eso ya va más allá de simplemente que se autodestruyan, porque están literalmente también destruyendo la ciudad, están destruyendo la apariencia de la ciudad, están probablemente involucrando a más personas en eso, como que eso, bueno, también las ayudas que les están dando, como que va mucho más de que simplemente se autodestruyan, están impactando a muchísima gente, más allá que sí mismo. Hay gente, por ejemplo, yo sigo youtubers que se han ido directamente de Los Ángeles, que vivían ahí, simplemente por eso. Entonces hay gente que se están yendo, menos turismo o turistas que están como literal, nunca vengo aquí a la vida, el gobierno también tiene que estar pagando por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Además de cada vez son más gente cayendo en ese ciclo. Entonces sí, cuando es ese punto, es como no se están destruyendo, ellos solo están destruyendo a todo el mundo.